Quiero decirles que me siento mucho muy animado de poder anunciar esta importante obra. Será sin duda una de las obras más importantes para Chiripanesino. Es, en pocas palabras, la dignificación del río Acapá. Darle tratamiento, hacer que sea un lugar donde se pueda caminar, donde se pueda correr, como lo hemos visto en Querétaro y como lo hemos visto en mucho lugar. Yo espero que esta obra resulte un atractivo y los hombres, las familias, las mujeres, los jóvenes, los niños y chimpancinos lo vean como un patrimonio que hay que cuidar. El río tiene que ser, ya con el cuidado que se tiene, tiene que ser un lugar para caminar, para hacer ejercicio. El río ya se presentó, de qué manera se va a sostener para que pase la bicicleta, para que la gente pueda correr. Y, por supuesto, que sea un lugar espléndido. Ya me han comentado hace un momento la idea también de ampliarlo. Hagamos la primera etapa. Si nos funciona como yo creo que nos va a funcionar, el gobernador se compromete en que hagamos una segunda etapa. Y que vayamos, para hacer de lo bonito, que vaya hacia el sur y después que vaya hacia el norte y que vaya hacia el sur. Estoy convencido que hay manera de cómo hacerlo bien. Pero vamos a necesitar de la participación de toda la ciudadanía, para que cada quien ponga su parte para cuidar lo que puede ser una obra que le puede dar una presentación diferente a nuestro querido chimpancino. Estoy convencido que si entre todos podemos colocar que Chimpancico pueda aspirar a tener una mejor presentación, una dignificación y estoy convencido que lo podemos lograr. El gobernador está decidido a hacerlo. Con el puente también del paso a Chichihualco, que están empezando a trabajar esta obra, las calles centrales como la Avenida Alemán, la Avenida Álvarez, que se pueden hacer, con la concurrencia de la participación de representaciones. Estoy convencido que Chimpancico tiene que seguir adelante, que cada quien ponga su parte, que cada quien se convoque, participe, en este caso todos los organismos que tienen que ver precisamente con grupos vecinales cercanos a Huacapa que pongan su parte. Y estoy convencido que lo vamos a poder lograr. La inversión no es cualquier cosa, son 63 millones de pesos. y que fue una gestión que se hizo de manera especial ante el Congreso de la Unión, por parte del gobernador del Estado, pensando en Chimpancico.